Entiende que aunque quiera que me apoyes, no quiero perder ti Ilusos, la fuerza, no quieres caminar sobre ti Descansar, de mi ángel, de mi vida Descansar, de mi ángel, de mi vida Descansar, de mi ángel, de mi amor Yo sé que me estás sabiendo No soy más, no eres feliz No soy libre, yo no caí Me quiero, si a uno no me lo creo, amor ¿Qué quieres tú, por el grislo? Verás que solamente no voy a tener nada Y hasta sufrir Y aquí no tienes ¿Qué quieres tú, por el grislo? ¿Qué quieres tú, por el grislo? ¿Qué quieres tú, por el grislo? ¿Qué quieres tú, por el grislo?